Hoy hace 30 años fue abatido el temible narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, quien sembró el terror durante los años 80 en Colombia. El cabecilla del cartel de Medellín, a quien se le atribuyen múltiples masacres y magnicidios, entre ellos el de Luis Carlos Galán, fue considerado como el más sanguinario de esta organización criminal. Juan Andrés Beltrán, usted reconstruyó el golpe al mexicano. Cuéntenos cómo fue ese abatimiento. Hola, muy buenas tardes. Noticias Caracol recorrió la finca, tal vez la más emblemática, la preferida de alias el mexicano en los años 80, la hacienda Cuernavaca, ubicada en Pacho, Cundinamarca. Este lugar hoy en día es refugio de perros que han sido abandonados en las calles. El lugar son ruinas completamente llenas de huecos, tanto las paredes y los pisos, de personas que han intentado romper y encontrar algo de la fortuna que dejó alias el mexicano en esta época. También reconstruimos lo que fue ese día, hace 30 años, el operativo que llevó a la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, comandado por el general Leonardo Gallego. Esta operación dio como bajas tanto al mexicano, a su hijo Freddy y a cinco sicarios más que lo acompañaban. Nos reveló detalles que les entregamos en el siguiente informe. Estas ruinas que hoy parecen una casa de espanto y en las que algunos todavía buscan algún tesoro escondido, son los restos de la hacienda Cuernavaca, la más lujosa propiedad que tuvo el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Un terreno de 400 hectáreas, ubicado estratégicamente en las montañas de Pacho, Cundinamarca, para tener el control visual ante la llegada de cualquier autoridad, tenía cancha de fútbol, sauna, piscina y hasta una capilla. Esta es una de las pesebreras de la hacienda Cuernavaca, una de las favoritas de alias el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, quien hace 30 años permanecía en este lugar. Estas pesebreras estaban habitadas por sus caballos, sus animales predilectos, y hoy en día este lugar, las ruinas de este lugar, favorecen a un grupo, a una fundación que cuida perros de la calle. Muy cerca de la hacienda, aún se conserva colgado y disecado el mayor tesoro de Gacha, su caballo Tupac Amaru, que dicen que llegó a valer un millón de dólares. Que fue como de las últimas voluntades que tuvo Gonzalo, el caballo lo disecan y pues se convierte como en un símbolo de toda esta historia. Sin embargo, los pachunos prefieren no hablar mucho sobre Gonzalo. Hombre, yo no creo que la gente va a tener miedo de mí porque lo que yo he hecho con el pueblo de Pacho es ser, lo primero, muy humanitario. Gacha empezó su recorrido criminal tras iniciarse en el negocio de las Esmeraldas en los años 70. En esa época, a sangre y fuego, incursionó en el narcotráfico y junto a Pablo Escobar fue uno de los fundadores del cartel de Medellín. Representaban el mayor peligro, no solo para Colombia, también para otros países donde ellos operaban, donde extendían esos tentáculos del narcotráfico. Eran criminales realmente desalmados, inhumanos, tenebrosos. El poderío económico y militar de Gacha lo convirtieron en uno de los delincuentes más buscados del planeta. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Gonzalo Rodríguez Gacha le declaró la guerra al Estado colombiano en los 80 para evitar la ley de extradición. Controlaba el narcotráfico en el Magdalena Medio y con su ejército de sicarios conformó grupos paramilitares que ejecutaron, entre otros, el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y cientos de asesinatos de miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica. Se jactaban de tener bajo sus órdenes aproximadamente 10.000 sicarios y en algunas ocasiones había llegado a afirmar que él era el general de esos 10.000. En diciembre de 1989, cuando estaba próximo a terminar uno de los años más violentos en la historia de Colombia por cuenta de los atentados y el terrorismo de los carteles narcotraficantes, las autoridades lograron infiltrar la organización criminal del mexicano y un informante del que poco se habla fue pieza clave en la operación. Fue el que reconocían como el navegante, era operador, era como capitán de embarcación y entiendo que la inteligencia le aportó informaciones bastante importantes. La información de inteligencia daba cuenta que Gacha se encontraba muy cerca a Cartagena y el general gallego fue designado para comandar la operación. Quienes coordinaron el operativo fueron entonces el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, y el general Octavio Vargas Silva, director de la policía. Se va a la ranquilla detrás de un laboratorio que está ubicado, pero no, su misión es esta, este tipo está en Cartagena. Enviamos a gallego, inmediatamente el mexicano lo supo. Lo único que se dijo es que él había recibido alguna llamada que al parecer lo había alertado. Gacha se voló en una lancha junto a su hijo Freddy y cinco hombres más hacia el sector de Coveñas, sin sospechar que el equipo especial de la policía todavía le seguía los pasos de cerca. Cuando la embarcación tocó tierra, rápidamente desembarcamos y resulta que había un cordón de seguridad del mexicano afuera de esas cabañas, precisamente controlando cualquier llegada por mar. De manera que comenzaron a disparar y ahí empezó esa última fase de la operación. Mientras sus sicarios se enfrentaban a las autoridades, Gacha intentó escapar en un camión, pero al encontrarse de frente con un retén militar, huyó a pie entre los platanales. Desembarcan del camión y se internan en la maleza y viene un cruce de disparos. En ese intercambio de disparos, a una distancia de unos 300, 400 metros, terminan cayendo los dos. A Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, hubo un enfrentamiento. La policía dio de baja a este sujeto, a un hijo de él y a cinco personas que lo acompañaban. Lo queríamos capturar no solo para seguir desarticulando semejante organización criminal tan tenebrosa, sino también para profundizar en informaciones que habían de mucha corrupción que tanto él como Pablo Escobar propagaban en el país. Este operativo es considerado como uno de los golpes más importantes contra los delincuentes que mancharon con sangre la historia de nuestro país. Pues según las autoridades, este golpe que se le dio al narcoterrorismo de la época marcó la caída de todos estos grupos y delincuentes criminales que operaban en esa época en la historia de Colombia. Por su parte, también hay que señalar que los habitantes de Pacho, Cundinamarca, aunque no hablan mucho, prefieren no hablar sobre el tema, esperan que este lugar, Pacho, Cundinamarca, sea reconocido principalmente por la gente emprendedora y trabajadora que todos los días sale a hacer país en esta zona de Colombia. En la información por ahora, desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.